¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente soy Adrián de los Santos. Es el momento en que el personal de los servicios periciales, junto con el personal de policía investigadora, va a realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de la persona que lamentablemente fue hallada aquí sobre el cruce de las calles de Independencia entre Exiquio Corona y Veracruz. Vamos a realizar el levantamiento del cuerpo sin vida de esta persona que está, pues de acuerdo a lo que informan, está ahí en una identificación. Es una persona de aproximadamente 45 a 50 años de edad, del cual por la mañana, comentan, por la mañana fue atendido por paramédicos del cuerpo de bomberos debido a que lo habían reportado que se encontraba en mal estado de salud. Esto es en el cruce de Exiquio Corona e Independencia. En ese lugar, pues bueno, llegó paramédicos de la ambulancia B64, hoy por la mañana. Sin embargo, la persona se negó a ser trasladada a un hospital. Sin embargo, pues le dieron las recomendaciones a seguir. Lamentablemente, horas más tarde, la misma persona fue reportada en mal estado de salud y es el momento en que las autoridades, pues bueno, confirman que la misma ha fallecido y ya han determinado trasladar las instalaciones del CEMEFO. El CEMEFO no presenta huellas de violencia, sin embargo, sin embargo, si es necesario trasladarlo a las instalaciones del CEMEFO para que mediante la necropsia de ley se determine la causa real de muerte. El agente del Ministerio Público ha ordenado, se dé inicio al llenado de los registros correspondientes y al personal de policía investigadora que se inicie una carpeta de investigación para averiguar qué es lo que realmente sucedió aquí en este lugar. Los elementos de seguridad pública municipal se encuentran ya entrevistándose con personal de policía investigadora. Están tomando nota de este lamentable caso y como les comentamos, hay una identificación previa. Hay una identificación previa, sin embargo, aún no se ha dado a conocer debido a que al parecer entre sus pertenencias le hallaron una credencial de elector. Los elementos de la policía investigadora, pues bueno, ya han informado los hechos a la gente del Ministerio Público y como ya les comentamos, la orden es que su cuerpo sea trasladado a las instalaciones del CEMEFO para que le practiquen la necropsia de ley y se determine la causa de muerte y saber, pues, si efectivamente fue un infarto lo que acabó con su vida o si están ante otra situación. La perito, Lucía Campos Lara, está entregando algunas pertenencias que hay... La persona está identificada como Olegario Olegario Es una persona que está identificada como Olegario Tiene 46 años de edad Desde 1973 Son 45 o 46 años, ¿no? Son 46 años de edad Es el nombre de la persona que lamentablemente, pues, partió la vida aquí en este cruce Ya ha sido abordado por una empresa funeraria debido a que así lo ha solicitado, pues, el agente del Ministerio Público Va a ser trasladado a las instalaciones del CEMEFO para la necropsia de ley y determinar, pues, la causa real de muerte ¿Olegario? ¿Olegario Colín? Es el nombre de la persona Bueno, de acuerdo a la identificación que fue localizada Olegario Colín De 46 años de edad Es lo que les comentábamos De aprender aproximadamente es edad Entre 45 y 50 años Sin embargo, pues, por la situación La vida gentriada que habría llevado esta persona Quizá, pues, se veía de más edad De algunos 50 años Es Olegario Colín La persona que lamentablemente Ha sido encontrada sin vida en este lugar O al menos portaba una credencial Con esa identidad El cuerpo va a ser trasladado a las instalaciones del CEMEFO En donde quedará En resguardo, pues En resguardo Hasta que alguien se presente A identificarlo de manera oficial O de lo contrario, pues El agente del Ministerio Público Determinará Qué sucederá con su cuerpo Es decir, si ordenará alguna inhumación En una fosa común O si quedará en espera de que alguien se presente A identificarlo de manera oficial Soy Adrián de los Santos de Noticias PB Los dejamos, pues, con esta imagen Y un momento más Conforme fluya la información Se la daremos a conocer En nuestra página de Internet De Noticias PB Esto ha sucedido Aquí en el cruce De las calles de Independencia Entre Exiquio Corona Y Veracruz En la zona centro De la delegación del Pitillal Ayúdenos a compartir Muy buenas tardes